...porque uno de los funcionarios tenía, era contacto de un caso sospechoso de COVID. Y bueno, esta semana ya se habló de que el equipo técnico que realiza la grabación del Consejo de Representantes también habían dado positivo de COVID y ahora se confirmó que un concejal, un concejal tiene COVID y por eso... Sí, el concejal en cuestión, bueno ya todo el mundo lo sabe, el concejal en cuestión es Mariano Melana, que es el que habría dado COVID positivo, todavía no hemos escuchado la voz de él, a lo mejor no tiene ganas de decirle absolutamente nada, pero bueno, sería Mariano Melana entonces el concejal que está con COVID. Nadie está exento en este momento de contagiarse COVID, o sea que cualquiera de las personas que están, los concejales, los funcionarios, bueno ya sabemos que por todos lados, bueno hay un concejal, perdón, un intendente de Vallehermoso, un huerta grande, perdón, huerta grande que tiene COVID, que lo dice, que habla a Montotos justamente y así que obviamente que nadie está exento. Y estamos en vivo, 12 y 58, un poco minutitos de la una de la tarde, complicadas las conexiones, Sofía, hoy no es nuestro día hoy, no es nuestro día, insisto, hoy yo parezco un lego del megapixel que soy, usted se corta parece que no, se queda tindada allí, así que no es un gran día hoy para las comunicaciones, ya sabemos que no es un gran día para las comunicaciones. Hay mucha gente, hay muchos negocios que están teniendo problemas con sus empleados por la cantidad de empleados enfermos y hay algunos que directamente han cerrado y otros que se les está complicando el tratar de mantenerse abiertos porque el tema de los empleados contagiados es importante. Son muchos los contagiados en carros pasos. Totalmente, Marce, y lo que también se hablaba de esto de que a los compañeros le da positivo, los otros, ¿qué pasa con los compañeros? Si cumplen este aislamiento para hacer contacto estrecho, en algunos casos se ha hablado de que no los aislaban, seguían trabajando y lo mismo era un riesgo porque era un contacto estrecho de su compañero. Exacto, exacto. En el caso nuestro, por ejemplo, del canal, la parte técnica, por eso estamos haciendo el noticiero desde casa, la parte técnica del canal era contacto estrecho de una persona que se contagió de COVID, que fue positivo justamente, y por eso los chicos están dentro del protocolo que les dio negativo, reiteramos, gracias a Dios, es una hermosa noticia, dieron negativo por lo menos el primer isopodo, falta el segundo, el segundo test, cuando llegue el segundo test ya van a estar libres, pero no, gracias a Dios ninguno tiene, o sea que podemos estar todos tranquilos. Pero sucede esto, que a veces, cuando una persona dentro de un local tiene el COVID positivo, el resto tiene que ir todo a aislamiento, en teoría el contacto estrecho, y el problema es que te quedas sin empleado, no tenés ni gente de trabajo, ahí se empieza a complicar la cosa, ¿no? Así es, así es, así es, así que bueno, ya empiezan a aparecer estos casos, que es en esta época y que se hablaba, ¿no? Del mes de octubre, como un mes alto de porcentaje de contagio. El pico, el pico que una vez más llegó. Bueno, Sofí, le invito ya, en la última parte del noticiero de hoy, le invito a que vayamos a una cuarencán, que relajemos un poco con tantas noticias de COVID principalmente, que vamos a hablar un poco de lo que ha sido la universidad.